¡Buenos días, veteranos paralizados de América! Mi hija fue herida en Irak. Un día muy triste. Creía que había muerto. Roberto Cruz sirvió a nuestro país con honor. Los veteranos heridos y sus familias a menudo no saben cómo obtener la atención médica y los beneficios que se ganaron en el ejército. Hola, ¿cómo están? Aquí es donde Veteranos Paralizados de América los ayuda. Veteranos Paralizados no es parte del gobierno, pero tiene expertos que están entrenados para ayudar a los veteranos heridos a obtener sus beneficios militares y a llenarlos muchos formularios requeridos. Este servicio es gratis. Siempre estamos bien agradecidos con Veteranos Paralizados. Somos veteranos y ayudamos a los veteranos. Buenos días, veteranos. Para obtener ayuda, llame al 888-858-5562 o visite pba.org. Buenos días, Veteranos Paralizados de América. Mi hija fue herida en Irak. Roberto Cruz sirvió a nuestro país con honor. Ahora él y su familia no saben dónde obtener ayuda. ¿Cómo están? Veteranos Paralizados de América puede ayudar a los veteranos heridos a obtener sus beneficios militares. Este servicio es gratis. Somos veteranos y ayudamos a los veteranos. Llame al 888-858-5562 o visite pba.org. Buenos días, Veteranos Paralizados de América. Mi hija fue herida en Irak. Si necesita ayuda para obtener sus beneficios militares, llame a Veteranos Paralizados de América. Podemos ayudarle. Buenos días, Veteranos Paralizados de América.